No tanto vaca, señor vaca de vez en cuando, ¿eh? Nos vamos a ir a la de Troya, Argentina, esa provincia que incesantemente trabaja durante las 24 horas del día. Santiago del Estero, capital nacional del dormitorio. Y no escarmentamos nosotros, ¿no? Así es, ya es niño. Ay, Dios mío, no escarmentamos, no, no aprenden nunca. Primer premio en arriba son dos almohadas siempre. Allá en la esquela del Mortuorias no ponen que descansen en paz. Dicen que sigan descansando en paz, dicen allá. Pero si no está el santegueño de por medio en el cuento folclórico, no es cuento ni es folclórico opinión de Gilberto Bach. Para mí es el cuento folclórico más lindo que hay. Por ejemplo, este que entra la madre al dormitorio del hijo a las doce y media, lo samaronea y le dice, Che, despertate que se te va a hacer tarde para dormir la siesta, dice. Vean ese usted. Vamos a cantarles una chacarera. Gracias, muy gentil, muy amable. Gracias. Dije que íbamos a cantarles una chacarera de Javier Pantaleón y Horacio Aguirre. Ustedes van a hacer palma. El que quiera hacer palma, por supuesto, ¿no? Y el que no quiera, que haga lo mismo. Yo voy a hacer percusión. Permiso. Toque bien, don Baca, ese bombo. ¿Cómo, cómo? Toque lindo el bombo. Yo siempre toco lindo. Sí, señor. Profesor en Tocata. Dice que con el bombo este yo parejo un monobloco en un kiosco abajo, pero no importa. Tocamele una chacarera. Vamos a ver con esa manita. Empiece, no tan rápido. A ver esas palmas, todo el mundo. Adentrito. ¿Para qué me pides una zampa si no la sabes bailar? Ven y ven la chacarera. Ay, sí que te va a enseñar. Ay, te quedan un solo lugarcito debajo el alga global. Para ver cómo canta el gallo, si alguien quiere cacarear. Como el papi está recién regao, no va a poder zapatear. Pero igual va a tapar el rancho de tierra que va a pecar. Como cantan los coyuntos yo, así quiero cantar yo. Bueno. Como bailar allá en Santiago, de tu mandato el señor. Otra más. A ver, va a decir un arito. Va a decir un arito. Un arito solo. Mi amigo vaca. Cómo no, mi amigo toro. Vaca con aro. Toro con cuerno. A ver, ¿cómo dice? Uno solo. Sí, señor. Una vieja y un viejo se fueron a jugar con cuete. Ajá. La vieja se agacha y el viejo dice, ahí está el libro gordo de petete. Venga, la otra. Largue, largue. Adentrito. ¿Para qué me pides una zamba en ese tono menor? Venga, primero una chacarera de pincherendo mayor. Ay, no más, sacate las cuchutas y comienza a mudanciar. Enseñale cómo se bailan por los pagos de talar. ¿Por qué me pides que se cuente si para mi pago ya anda? Soy lomito bien santiagueño y en la venta mi tía. Bueno, como cantan los coyuntos, así quiero cantar yo. Bueno, como bailan en la ensambla de su malpata y señor. Yo oscuro, me pides una zamba en la venta. Bueno, como bailan en la venta. Estoy raro. Tengo una venta. Bueno, como bailan en la venta. Bueno, como bailan en la venta. Bueno, como bailan en la venta. Gracias.